Tome, tome, buena venga, venga, sígame, 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 vamos Vamos Mira pues cómo, venga, dale, dale, JJ, vea ¡Te vengo, te gusta! ¡Suscríbete, rápido! ¡Suscríbete! 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 JJ y Kevin dándole comida a las vacas, una lucha por las otras, tienen hambre las otras, sí ¿Siempre son así, papá? ¿Y no es un perro por eso? No, para eso están los animales que le sacan las garzas, le sacan las garrapatas, sí ¡Se viene otra! Dos meses, como ocho meses ¡Dios, señor! ¡Ay no! JJ está alimentando a las vacas encima, vea Ahora se la puedes abrir, Ángela, que viene la granadota de Kevin. Una lucha para darle con estos animales. Va, Jota, Jota, toque la valla. Eso. Suave, para que coma tranquila. Viene, viene, viene. Ahora se la vinieron todas y se acuerden. El chile de Baby, va, que se acuerde. Ajá. Quiere a la mamá, quiera a la mamá. ¡Lá, llá. ¡Me, ayúdame, la otra! ¿que se viene? ¡Dale a la ve! ¡¿Qué? ¡Joder, joder! ¡Dale a la ve! ¡Dale a la ve! ¡Dale a la ve! ¡Joder! ¡Él ves de medio, ¿cómo es esto? Esto es muy bueno. ¿Ves? ¿Este les pega, es de este les pega? ¡Sí! ¡Ey! ¡Bueno, que esté bien! ¡Que estoy bien! ¡Que saludes! Dígales adiós Bueno, gracias, gracias